Y tenemos en la línea telefónica a la doctora Yolani Batres. Según la investigación del Ministerio Público, ella cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud, señala en el comunicado de la Fiscalía, compró una empresa fachada por un monto de 9 millones de lempiras. De inmediato, doctora, ¿cómo responde usted a estas acusaciones por parte del Ministerio Público? Buenos días y gracias por atender nuestra comunicación. Buenos días, un gusto saludarle y sobre todo un gusto saludar a sus filas oyentes de HCH, que son muchos a nivel nacional. En primer lugar, gracias por permitirme aclarar y explicarle a la población de qué se trata este tema. En el 2014, para agilizar la regulación sanitaria, se compró un proceso. Este proceso, pues, se entregó, pero no se entregó en su totalidad. Y aclararle a la población que quien puso la denuncia, quien puso la denuncia en la Fiscalía, pues, fue mi persona en el 2014. Fui yo como ministra que lo denuncié a la Fiscalía, que era un proceso que se había llevado en la dirección de regulación, pero que el proceso no se había completado. Al no entregar completamente este proceso, procedí a hacer las audiencias pertinentes en la Secretaría de Salud, los descargos pertinentes, pero además de eso, se procedió a denunciarlo a la Fiscalía. Este es un proceso que está desde el 2014, 2015, en la Fiscalía. Y la verdad que no me sorprende, ¿verdad? No me sorprende porque fue algo que yo denuncié. Y es algo que además de eso, no solo de denunciarla, con las medidas pertinentes en la Secretaría de Salud, yo misma me apersoné a la Fiscalía para hacer el informe y pedirle a la Fiscalía que hiciera todas las investigaciones del caso. Así que este es un proceso que está. Lamentablemente, cuando estamos en esos cargos, pues, ocurren cosas así, que nos tocan tomar las medidas correspondientes del caso. Pero sí solo aclararle a la población que fue un tema que definitivamente en mi gestión se tomaron las medidas y fueron denunciadas oportunamente a la Fiscalía. ¿Y de qué empresa estamos hablando que se compró en el 2014 por este monto, doctora? Pues dice que fueron varias empresas, ¿verdad? Varias empresas en diferentes momentos y fueron para que agilizaran. Era un software para agilizar el sistema de información, sobre todo de los permisos sanitarios. Al principio, pues, se entregaron, empezaron a entregar todo. Iban entregando por etapa los procesos, pero cuando se vio que se tardaba mucho, pues, empezó a presionar las empresas y empecé a presionar a la Dirección de Regulación Sanitaria para que los entregaran. Cuando se vio que no se entregaban, entonces procedí como Secretaría de Estado en ese momento a denunciarlo a la Fiscalía y además de eso, pues, hacer las audiencias y las investigaciones perteneces en la Secretaría de Salud. O sea que usted sí firmó la compra, entonces, de estas varias empresas para agilizar el sistema de información del servicio sanitario por un monto de 9 millones de lempiras. Bueno, mire, eso nos llevaba a la Dirección de Regulación. Recuerde que en la Secretaría de Salud, pues, tiene diferentes organizaciones, tiene un organigrama. Entonces, cuando la Dirección no entregaba todos los productos, entonces, procedí yo a denunciarlo. Pero son procesos administrativos que se llevan en cada una de estas diferentes direcciones. Pero como la Secretaría de Estado, pues, nos toca denunciar y nos tocó denunciar en su momento. De hecho, señala el comunicado que también en esta investigación se involucra al administrador de regulación sanitaria, Benelio Alvarado Membreño. ¿Trabajaron juntos y ambos denunciaron o solo lo hizo usted por iniciativa propia? No, lo hice yo. Como Secretaría de Estado, en el momento, yo procedí, como le digo, a hacer todo el proceso administrativo dentro de la institución y además de eso, a denunciar a la Fiscalía como me tocó hacer, no solo en este proceso, sino que en varios otros procesos de la institución. Recuerde que es una institución muy grande, ¿verdad? Y al cual, pues, hay que vigilar y muy dura de proceder en ello. ¿Se siente tranquila usted entonces, aunque ya se ha iniciado mediante la operación Omega, esta investigación en su contra para cuando fue titular de salud? Totalmente tranquila, como le digo, porque esto fue en el 2014-2015 y fui yo la que denuncié a la Fiscalía. ¿Usted presentó los documentos? Presente toda la documentación, todo lo que la Fiscalía requirió en su momento. Y como es funcionaria, pues, estamos para esto y cuando la Fiscalía requiera, pues, estamos ahí también para volver a dar declaraciones. Pero, como le reitero, muy tranquila porque soy yo la que denuncié todo el proceso. Bien. Bueno, gracias, doctora, por atender nuestra comunicación. Gracias. Gracias, César. Un gusto. Bueno, igual, un gusto escucharle y, bueno, ahí está su declaración. bueno, ahí está su declaración.